hola habitantes en el país de los jóvenes mi nombre es juan carlos chac y mi emprendimiento es el perejil food shop que es una cadena de comida rápida casera un mensaje positivo para cada uno de los jóvenes o todos los jóvenes emprendedores en guatemala durante esta época de crisis hay tres cosas que me han estado ayudando muchísimo la número uno es ser positivo ante la crisis ante las opciones ver el lado positivo ver el lado beneficioso de cada situación para que podamos sacar esas oportunidades y poder seguir creciendo número dos que podamos nosotros analizar nuestro modelo de negocio mi modelo de negocio es a analicemos qué pasa si lo convierto ve si lo transformó en c ver todas estas oportunidades en las que nuestro negocio pueda ser adaptable y número tres que podamos dar lo mejor de nosotros esforzarnos cada día vivir cada día hacer las cosas de la mejor manera con el propósito de que podamos progresar y podamos salir de esta situación no 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 no